¿Qué es la Junta de Acción Comunal? Por ejemplo, Mocondino, Huesaquillo, La Laguna, pero nosotros lo que tenemos, gracias a Dios, tenemos harto turismo y buena gastronomía, nosotros le vamos a extender la mano para que ellos sigan el mismo camino que nosotros tenemos en nuestro corregimiento de San Fernando y el corregimiento de Cabrera. Los turistas sepan que hay también un lugar llamado San Juan de Pasto y el Corredor Oriental que están tratando de salir adelante, porque nos está demostrando y nos está diciendo que nosotros somos importantes.